¿Qué crees que deberíamos hacer con estos? ¡No lo sé! ¿Qué crees tú? ¡Boing! ¡Oh, guau! ¡Vean eso! ¡Botones! ¿Qué? ¡Yo también tengo uno! ¿Pero qué crees que hacen? Hmm... ¡Pau! ¡Guau! ¡Me da chispas! ¡Tan lindo! ¡Yay! ¡Bam! A ver... ¡Uh! ¡Este también me da dulces! ¡Asombroso! ¡Uh! ¿Yo quiero probar? ¡Bam! ¡Guau! ¡Donuts! ¡French! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Las mías están hechas de cartón! ¡El tuyo es hermoso! ¡Yo quiero un poco! ¡No! ¡Esto es mío! ¡Déjame probar el botón grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Comparte! ¡Nunca! ¡Ponk! ¡Oh, Dios! ¡El pastel! ¡Está todo sobre mí! ¡Por qué, Dios! ¡No es justo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo mereces! ¡Déjame probarlo! ¡Prunch! ¡Mmm! ¡Yo ganó! ¡Guau! ¡Demasiado genial! ¿Y el mini maíz de Julie? ¿Qué va a hacer con eso, señorita pobre? ¿Piensa? ¡Ok! ¡Sumérgelo! ¡Presentándole es... ¡La mazorca de chocolate! ¡Está de moda! ¿Qué es todo esto? ¡Corona de palomitas! ¡Está cubierta de oro! ¡Duh! ¡Será mejor que arreglemos esto! ¡No hay necesidad de metálicos! ¡Tan linda! ¡Y además se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Aquí Instagram! ¡A comer! ¡Haremos lo mismo! ¿Sumerger? ¡Woohoo! ¡Eso se ve tan delicioso! ¡Que siga viniendo! ¡Sí! ¡Anotación! ¡Esto es demasiado bueno! ¡Como magia! ¡Bueno, ustedes dos disfruten! ¡Lo mejor que puedan! ¿Ahora qué? ¿Papel de aluminio? ¡Oki-doki! ¿Enrolla? ¿Aprieta? ¡Y calienta! ¡Uno, dos, tres! ¿Está listo el burrito prohibido? ¡Pop! ¡Pop! ¡Wow! ¡Va muy bien! ¿Qué? ¡Ah! ¡Espera! ¡Julie! ¿Esas son palomitas de chocolate? ¡Sí! ¡Bien está lo que bien acaba! ¡Tan genial! ¡Tocinar con Julie! El eslogan es... ¡Simplemente funciona! ¡Yum, yum! ¿Quién tiene una película? ¡Hey! ¡Manos por tu cuenta! ¡Espera! ¡Pastel de verduras! ¡En serio! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Broca arriba! ¡Oh, wow! ¡Capas y capas de wow dorado! ¡Mmm! ¡Tienes razón! ¡Esto se ve increíble! ¡Kipide! ¡Parte y reparte! ¡Yepis! ¡Yepis! ¡Eres la mejor, Kate! ¡Y esto es una delicia! ¡Espera! ¿Idea? ¡Ures baladilla de arcoiris! ¡Creo que eres lo más parecido a una genia! ¡Ahora disfruta! ¡Woohoo! ¡Mmm! ¡Crujiente de choco divertido! ¿Betty quiere? ¿Qué intentaremos? ¿Mum? ¡Sí! ¡Esto no es un pastel! ¡Ay, Kate! ¿Estás riendo en un momento como este? ¡Muy bien, entonces! ¡Lo haremos! ¿Exploraremos en la basura? ¡Ay, Betty! ¡Será mejor que esto sea bueno! ¡Te escucho! ¡Siempre y cuando se trate de chocolate! ¡Bien y estable, comadre! ¡Y ahora, a decorar! ¡Esto realmente se está juntando, Beth! ¡Casi siento que podríamos comerlo! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¿Qué es esto? ¿Solo diez mil dólares? ¿Qué? ¿Quién caería en esto? ¡Hola, Kate! ¡Ah, claro! ¡Parece que tenemos una venta! ¡Betty, tú vendedora, tú! ¿Un intercambio? ¡Ella es despiadada! ¡Vaya forma de ir! ¡La niña pobre engaña a los ricos! ¡Ahora disfruta de ese regalo, chica! ¡No! ¡Oye! ¡Eso solo significa más choco! ¡Si puedes sacarlo! ¡Muy bien! ¡Es hora de comer! ¡Sin juicios! ¿Cervilleta a alguien? ¡Ah! ¡Perdedora! ¡Mmm! ¡Sorpresa, Kate! ¡Ah! ¡Es tu médico! ¡Estamos orgullosos de ti comiendo tus verduras y todo! ¿Qué? ¡Piu! ¡Oh! ¡Vaya forma de ir, señoritas! ¡Ah! ¡Yo primero! ¡Puro puro! ¡Mel se ve decepcionada! ¡Oh! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí es donde está la fiesta! ¡Ja, ja, ja! Presentando, y cito, la fiesta. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira esto! ¡La chef Meli está en la casa! ¡Dinero, dinero! ¡Ok! ¡Lo entendemos! ¡Tienes más efectivo del que sabes qué hacer con él! ¡Pero qué tiene esto que ver con cocinar, eh! ¡Estoy tan confundida! ¿Más dinero? ¡Esta cosa está saliendo de cada poro de su cuerpo! ¡Ahora, eso! ¡Eso es una verdadera obra de arte! ¿Hamburguesa de oro de 24 pilates? ¡Vamos a ser famosos, Mel! ¡Puedo ver los titulares ahora! ¡La comida más cara del mundo! ¡Chuyum! ¡Guau! ¡Esponja! ¡Hagámoslo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ponk! ¿Alguien quiere huevo esponjoso? ¿Alguien? ¡Oh, cielos! ¡Eso, sinceramente, casi se ve bueno! ¡Ja! ¡Pero nosotros sabemos que es una simple esponja! ¡Mmm! ¿En serio? ¿Rina? ¡Ew! Sí, eso es lo que yo pensaba. ¿Alguna otra idea brillante? ¿Rina? ¿Lavado de coches? Esta chica seguro que puede trabajar. ¿Conoces el truco de la esponja de huevo? Tony tiene el mejor lavado de autos que jamás haya tenido. Y Rina consiguió efectivo. ¡Chachín! Hay una nueva chica rica en la ciudad, bebé. ¡Y ella está lista para dejarlo! ¡Finalmente, una verdadera comida! ¡Mmm! ¡Te lo ganaste! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Guau, tienes razón! ¡Disfruta ahora! ¡Abran! ¡Santo pollo en un palo! ¡Espero que tengas una buena freidora! ¡Oh, cielos! ¡Sí! Creo que quiero ver a Mel en este. ¡Estoy celosa! ¡Celos totales! ¡Mmm! ¡Bájalo todo con un refresco! ¡Sí, señora! ¡Mmm! ¡Rip! ¡Guau! ¿Ideas? ¿Limón? Bueno, no sé lo que estamos haciendo, pero sigo tu ejemplo. Rip pone limones en todo su pollo extremadamente crudo. ¿Ahora qué, niña? ¡Guau! ¡Está listo! ¡Pollo frito a limón! ¡El sabor más genial de la ciudad! ¡Mira! ¿No te interesa? ¡Ella está bien! ¿Necesitas un trago? ¡No busques más! ¡Súper popote! ¡Próximamente en cine cerca de ti! ¡Cambio y fuera! ¡Jiji! ¡Huston! ¡Estamos dentro! ¡Glug! 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 ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Esta cosa se extiende por millas! ¿Y Milla sí? ¡Oh, no! ¡Intercepción! Amigos, a Rina le espera una sorpresa ahora. ¡Ew! ¡Ah! ¿Qué es eso? No quiere saber. Siento interrumpir esa selfie, pero... ¡Es hora de comer! ¡Qué olor! ¿Qué tiene Rina? ¿Bien, Jess? ¡Abre! ¡Chocolate para Rina! ¡Aquí, pescadín! ¿Qué dice? ¡Por ahí! ¡Oh! ¡Ahí está el apestoso! ¡Ehm! ¡Sin bromear! ¿Come? ¡Muchas gracias! ¡Lo bueno primero! ¡Mmm! ¡Masticable y... ¡Ami, mi, 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 mi! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Yess? ¡Hola! ¡Cierra, Jess! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿No vas a salir de esto, por cierto? ¡Adelante! ¿Ah? ¿Yo? ¿Eso es realmente ninja de frutas en carne y hueso? Bueno, no hay fruta aquí. ¡Cuidado, Rina! Este tipo hace un rollo California increíble. ¿Ves? Seguro que es bueno ser rico. Yo también quiero un chef de clase mundial bajo la mesa. ¡Adelante! ¿Qué tal está? ¡De maravilla! ¡Ah! ¡Abran! ¿Papas fritas y una Coca-Cola? ¡Guau! ¡Mmm! ¡Nuestro refresco se está desmoronando! ¿Qué pasa? ¡Así es! ¡Es completamente choco! ¡No es justo! ¿Qué podemos decir? ¡Mmm! ¡Eso es lo que yo llamo buen comer! ¡Mmm! ¡Dulces adentro! ¡Ja, ja! ¡Sirve! ¡Mmm! ¡Esto es demasiado bueno! ¿Papas fritas? ¡Sí, por favor! ¡Y! ¡Mmm! ¡Es un caramelo crujiente! ¡Un sueño hecho realidad! ¡Oh! ¡En tus sueños, tramposa! ¡Estos son todos para Jess! ¡Mmm! 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 ¡Demasiado rico! ¡Mmm! ¿Tiempo de papa? ¡Ok! ¡Primero cortamos! ¡Genial! ¡Ahora una tostadora! ¡Pon los productos y espera! ¡En cualquier momento! ¡Pupi! 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 ¿Qué tan genial es esto? ¡Oh, Jess! ¿Qué? ¡Así es! ¡Disfrútalo, Rina! ¡Mmm! 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 ¡Está bien! ¡Ey! ¿Ya no hay nada? ¡Mmm! ¡Buenas noticias! ¡Hasta la caja de McDonald's es comestible! ¡Bien! ¡Rina, no intentes eso! ¡Rina, lo digo en serio! ¡No! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Te lo dije! ¡Mejor suerte la próxima vez! ¡Nunca había visto una Whopper vivir a la altura de su nombre! ¡Hecho para armar! ¡Piu! ¡Es pesado! ¡Entonces, esa no es la manera de armar una hamburguesa! ¿Qué hemos aprendido hoy, amigos? ¡El dinero no puede comprarte inteligencia exactamente! ¡Rina no tiene ningún problema! ¡Rapidín, bocadín! Mientras tanto, Amina todavía está en la pregunta uno. ¿Estaremos aquí algún tiempo, amigos? ¡Ojalá pudieras ver mi cachetada en la cara ahora mismo! ¡Esto debería de ser interesante! ¡Los engranajes están girando! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Salsa de tomate! ¡Katsub! ¡Qué rayos! ¡Amina! ¡Carne! ¡Fuera de la hamburguesa! ¡¿Cómo haces esto tan mal?! ¡Qué lindo sándwich! ¡Tú se madre de...! ¿Quién es responsable de esta monstruosidad? ¡Guardia! El guardia personal de Amina cambia el plato, convirtiendo a Amina en la dueña de esta perfecta hamburguesa diminuta. ¡Felicitaciones! ¡Súper! Prepárense para una refrescante bebida de verano. ¡Tan genial! Amina tiene todos los ingredientes para hacer un batido rato impecable. ¿Rina? Amina no pierde el tiempo. ¿Limones? ¡Bienvenida de nuevo, niña! ¡Hora de hacerse una selfie! ¿Y de dónde sacaste la tercera mano, eh? Esa cebolla seguro parecen limas. ¡Cambia! Amina no sospecha nada. ¡Sirve el refresco! ¡Gloc, glloc, glloc! ¡Hielo, hielo, bebé! ¡Perfecto y tan relajado como puede ser! ¡Ahora no puedes equivocarte con las limas! ¡Córtalos y colócalos! ¡El plan está funcionando! ¡Está completo! ¡Aquí, Chef McLaunch! ¡Rina también está trabajando duro! ¡Salpicadura de spray! ¡Y azúcar! ¡Tenemos una taza de azúcar y... ¡Oh, Dios mío! ¡Presentación perfecta, Mina! ¡Pero ese sabor es horrible! ¡Fallaste! ¡Ella necesita perseguir eso! ¡¿Por qué? ¡Agrio! ¡Maravilloso trabajo! Creo que Denny va a presentar su renuncia. ¡Es ese olor a rancio! ¡Es el regalo de Elsa! ¡Oh, cielos, Kate! ¡Tendrás que animar a Denny el doble de tiempo! ¡Uh, creo que esto funcionará! ¡Absolutamente impresionante! ¿Lo hiciste bien, niña? ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Elsa, qué diablos hacemos! ¿Idea? ¿Licuar? Lo siento, pero prefiero mi pescado crudo mezclado en rodajas y en cubitos. ¡Dijo nadie nunca! ¡Oh, cielos! ¡Cómo empeoró ese olor! Ojalá no seas tú quien sirva esto ahora. ¿Quieres? Muy bien, entonces. He aquí la monstruosidad de la creación de Elsa. Ok, Denny. Él empieza con el batido de verano de la señorita Kate. Y ahora... ¡El pescado apestoso de Elsa! ¡Ay, hombre! ¿Estoy soñando? ¿O se lo bebió todo? ¿Qué rayos? ¡Oye, Elsa! ¿Qué le pusiste a esa bebida? ¿Ah? ¿Quién pensaría que tu creación de océano sería tan popular, eh? Kate también quiere ser una sirena. ¡Son el par perfecto el uno para el otro! Explorando los mares de azul profundo el uno al lado del otro. ¡Yiii! ¿Pastel y pan? Eh, esa... Luego regresamos contigo. Mientras tanto, veamos a Kate decorar. ¡Tan sabroso! Se me hace agua la boca. Y una cosa más. ¡Wow! Moviéndose un poco demasiado rápido, ¿no? ¡Ja! ¡Eres una soñadora! Elsa, ¡hagámoslo! Al menos te dieron un poco de crema de chocolate. ¡Ah! ¿Tienes esto, chica? Yo apoyo a los desamparados y su... ¿sándwich de postre de cuatro pisos? ¡Pero qué bocadillo! ¡Hey! Eso sería impresionante si no fuera... atroz. ¡Oh! ¡Elsa! ¡Mira! ¡El pastel se lo ganó! ¡No! ¡Elsa, tenemos que actuar rápido! Mientras Dent todavía está en su sueño... Elsa vierte el chocolate por todas partes. Y esa ciertamente es la boda ideal para nadie. ¡Todo está arruinado! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Denny no puede arriesgarse a eso! ¡Eso es seguro! Supongo que esto servirá. Elsa, ¡no sé cómo, pero lo hiciste! ¡Esto es tan extraño! ¡No veo nada! ¡Esto apesta! ¡Guau! ¡Mira tu algodón de azúcar! ¡No lo sé! ¡No creo que me guste mi pastel! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No lo sé! ¡Quiero decir! Simplemente no combina con mi lindo atuendo. ¿Qué? ¡Al menos tienes un pastel! ¡Floink! ¡Floink! ¡Guau! ¡Yay! ¡Para mí! ¡Este no! ¡Ni este! ¡Oh, cielo! ¡Son míos! ¡Oh, increíble! Bueno, ninguno de estos coincide. ¡Guau! ¡Que sigan viniendo! ¡Eso es lo máximo! ¡No puedo esperar para comer! ¡Todos estos son tan lindos! ¡Chasquido! ¡Yay! ¡Mira esta corona dorada y tesoros dorados! ¡Estos definitivamente me emocionan! Vamos a poner esto ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. ¡Ahí y ahí! ¡Tan hermoso! ¡Perfección! ¡Este algodón de azúcar derrite mi corazón! ¡Ya sé! ¡Finalmente puedo cortar una rebanada! ¡Guau! ¡Esto es hermoso! ¡Hoy es mi día! ¡Guau! ¡Niom, niom, niom! ¡Uh! ¡No es justo que tu pastel sea mejor que el mío! ¡Ya sé! ¡Es hora de derretir esta injusticia! ¡Spray! ¡Así es! ¡Mmm! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a derretir mi pastel? ¡Es solo una sopa ahora! ¿Por qué? ¡Yo soy la reina del mal! ¡Muajajaja! ¡Guau! ¡Miren la hermosa fuente de chocolate! ¡Uh! ¡Echa un vistazo a los bienes! ¡No está mal! ¡Tengo un hermoso pastel rosado! ¡Mmm! ¡Yo no sé del mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes ramen! ¡Perdedora! ¡Oh, no! ¡No es justo! ¡Veamos! ¡Quizás sepa bien! ¡Sumerge, sumerge! ¡Mmm! ¡No está nada mal! ¡Nada mal! ¡Mis lindos malvaviscos tienen su turno! ¡Remoja! ¡Mmm! ¡Ahora esto es delicioso! ¡Coloquemos a estos lindos pequeños encima de mi pastel! ¡Se ve tan lindo! ¡Oh! ¡Hey! ¡Eso es tan bonito! ¡Ya sé! ¡Déjame remojar estos y crear mi propio pastel! Voy a hacer un pequeño truco. ¡Ah! ¡Mira este trabajo! ¡Mira mi rebanada! ¡Tan bueno! ¡Me quedaré con esto, gracias! ¡Y colocaré estas joyas aquí! ¡Plop! ¡Plop! ¡Ya no necesito esa corona! ¡Perfecto! ¡Oye! ¿Quieres intercambiar pastel? ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Aquí tienes! ¡Yay! ¡A comer! ¡Yum! ¡Itá! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Cómo te atreves! ¡Quiero mi pastel de vuelta! ¡Lo siento! ¿Mesera? ¡Arregla esto! ¡Ya sé! ¡Hagámoslo! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¡No! ¿Qué hiciste? Usa estos. ¡Ellos ayudarán! Ok, vale la pena intentarlo. Y levanta. ¡Oh! ¡Eres patética! ¡Yerp! ¡Mmm! ¡No está nada mal! ¿Come? ¡Mmm! ¿Está bien? ¡Te tengo! ¡Misterio resuelto! ¡Aquí vamos! ¡Monedas y bombones! ¡Muy bien! ¡Tan brillante y genial! ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, eso seguro fracasó. ¡Dientes perdidos! ¡Espectáculo exitoso, chicos! ¿Choco? ¡Aquí! ¡Mmm! ¡Y las dos hacen un trato! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Candy puede remojar algo! ¡Y es lo suficientemente suave como para que ella lo coma! ¡Mmm! ¡No está nada mal! ¡Ja, ja! ¡No está nada mal! ¡Guau! ¡Aquí vamos! ¡De ninguna forma! ¿Una fuente dorada? ¡Tienes que estar bromeando! ¡Es hermoso! ¡Mira ese brillo! ¡Es casi la cosa más deliciosa de la vida! ¡Algo está pasando! ¡Chica de oro! ¡Vaya transformación! ¡Mmm! ¡Uf! ¿Quién es la chica rica ahora, eh? ¡Mmm! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Oro puro? ¡Ah! ¡Puedes comprar todo el surtido por eso! ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¡Y hay más! ¡Nancy! ¡Ya encontraste el oro! ¡Ja! ¡No es justo! ¡Lo que sea! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Fruta fresca! ¡Pareja perfecta para el chocolate! ¡Ok! ¿Nada para la chica del campo? ¡Está bien! ¡Ella está haciendo lo que mejor sabe! ¡Poniendo sus manos en un poco de tierra! ¡Guau! ¡Chicos, vean esto! ¡Guau! ¡Ni siquiera puedo creer las manos verdes de esta chica! ¡Perfección! ¡Ahora vamos a echarnos un chapuzón! ¡Nancy! ¿Qué te detiene? Necesitábamos enviar nuestras golosinas a nuestro chef personal. ¿Tienes problemas, chef? ¡Simplemente no pierdas esos... ¡Pantalones! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Aquí hubo un poco! ¡La primera vez de Nancy en la cocina! ¡Sí, de verdad! ¡Y lo está haciendo muy bien! ¡Y no perdió ninguna prenda de vestir! ¡Victoria! ¡Verduras! ¡Vamos a sumergir! ¡Para cuando la piña de Nancy cabe en la fuente, se ve así! ¡Ahora yo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Corta, corta! ¡Estoy lista para profundizar en este refrigerio saludable! ¡Oh! ¿Uni Girl? ¿Uni Chica? ¿Quieres verduras? ¡Todo tuyo! ¿Y qué es eso? ¡Para nosotros es perfecto! ¡Tan perfecto! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Papitas! ¡Ja, ja, ja! Ahora, estoy más sorprendida de la lata de Julie. ¡Quiero decir, ¿has visto alguna vez una tan pequeña? ¡Disfruta, Carrie! Pero, en serio. ¿Siquiera las hacen de ese tamaño? ¿O es el tamaño especial solo para Julie? ¡Espera un segundo aquí! ¡Ahí va la última papita! ¡No hay problema! ¡Carrie tiene suficiente dinero para pedir una súper papita! ¡Oh! ¡Julie! ¡Tienes que ver esto! ¡Oh, por Dios! ¡Eso es otra cosa! ¡Bum, bum, pow! ¿Piensas lo que yo pienso? Mientras Carrie busca sus mega crujientes, bueno, Julie está en una expedición. Ya sabes a qué me refiero. ¡Mua, ja, ja, ja! Silencio ahora. ¡Esta es una misión secreta! ¡Vamos, Julie! ¡Corta, corta! ¡Vamos a comer! ¡Woo! ¡Lo tienes! ¡Oh, oh! ¡Parece que las papitas de Carrie se han ido! ¡Y solo nosotros sabemos quién es el verdadero culpable! ¿Necesitas ayuda por ahí? ¡Ah! ¡Oh, nuestra pobre Carrie! ¡Ayúdenme! ¡Dos golosinas! ¡Y una ciertamente mejor que la otra! ¡Oh! ¡Quiero decir, mira esa cosa! ¡Es hermosa! ¡Pastel de paletas del sueño! ¡Y un... ¿Sims loli? ¡Extraño, pero mira esto! ¡Carrie está comiendo todo el día! ¡Mmm, yum, yum, yum! ¡De repente, el ícono de los Sims aparece sobre la cabeza de Carrie! ¡Julie! ¡Julie! ¡Creo que debes jugar como... como Carrie! ¡Podemos controlar todos sus movimientos con esa cosa! ¡Wow! ¡Pon las manos en el aire! ¡Y baila como si no te importara! ¡Ja! ¡Oh, no! ¡Bueno, gracias, Carrie! ¡Qué generoso de tu parte! ¡Creo que ese control remoto podría terminar en las manos equivocadas! ¡Yum, yum! ¡Oye! ¡Devuélveme eso! ¡Yum, yum, yum! ¡Debé Ryan, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ryan, detente! ¡Oh, pobre Carrie! ¡Y ahora, pobre Julie! ¡Pelea de comida! ¿Se detuvo? Sí, creo que Ryan ya terminó aquí. Y Julie tiene un montón de explicaciones que hacer. ¡Ja! ¡Juntas ahora! ¡Caviar! También conocido como huevas de pescado. ¡Wow! Alimentos de gente rica, ¿cierto? ¡Tenemos gomitas simples! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Mmm! ¡Belle sabe cómo divertirse! Las baguettes son la base perfecta para esta comida extravagante. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ew! Sí, para la mayoría esto es una abominación. ¡Mesco! Rino quiere saber cuánto te costará un gramo de esos. ¿Idea? ¡Ok! ¡Prepárense para montar la ola! ¿Ya sabes cómo la micro-ola? Ok, ok, he terminado ahora. Rina hace estallar su gomita en el micro. Unos momentos después... ¡Wow! ¿Cómo superagrandamos esa cosa? ¡Yo soy su gobernante! ¡Y les ordeno que... ¡Oh, no! ¡Nuestro líder más grande! ¡Corran! ¡Sálvense! ¡Muajaja! ¡Oh, el horror! Mel, ¿ves esto? Ella va a intentar agrandar la suya. Ok. ¡Oh, no! ¡Agua apesta! ¡Oh, no! ¡Mel! ¡El caviar! ¡Sácalo! ¡Buen viaje! ¡Estás nadando con los peces ahora! ¡Diviértete con eso! ¡Ew! ¡Apágalo! ¡No puedo ver! ¡Bye! ¡Abran, chicas! ¡Yo primero! ¡Ok, princesa! ¡Oh, por Dios! ¡Wow! ¡No tengo palabras para la belleza de la pizza de Mel! ¡Estas no son lágrimas en mis ojos! ¡Es hermoso! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Muap, muap, muap! ¡Oh, vamos! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Realmente disfruto! ¿Idea? ¡Parece que sí! ¿Actúa con calma, piernas de dedos? ¡Mia! ¡Ella nunca lo sabrá! ¡O lo hará! ¡Ja, ja! ¡Perdedora! ¿Eh? ¿Qué? ¿La mido por Mel? ¿Por qué, mundo cruel? Muy bien, debo admitir que estuvo bastante bien. Creo que Rina se recuperará en un tiempo. Ahora, para volver a este... ¡Ahem! ¿Sándwich de pan? ¡Ay, esta pobre, pobre chica! ¿Aún tienes hambre? ¡Oh! ¿Idea? Rina toma sus panes. Y hace pequeños roles. Ok. Todo con un palillo. Cocina, cocina. Ustedes no están listos para esto. Pero Rina espolvorea canela por todos sus panes. ¿Sabes a dónde va esto? ¡Así es! ¡Roles de canela en un palo! ¡Mmm! ¡Buen horneado! ¡Delicioso! ¡Los tienes! ¡Hecho! ¡Delicia crocante deliciosa! ¡Es un golpe de crunch! ¡Wow! ¿Intercambio? ¡Claro! Es mejor que sea una rebanada limpia, Mel. ¡Piu! ¡Bien está lo que bien acaba! ¡Ja, ja! ¡Disfruta! ¡Mmm! ¡Choca esos cinco! ¿Qué tenemos aquí? ¡Donas! ¡No! ¡Eso es ajo! ¡Oh! ¡Pobre Julie! ¡Mira las golosinas de la chica rica! ¡Se ven súper bien! ¡Gomitas! ¡Malvaviscos! ¡Y mira! ¡Fresas frescas! ¡Todo por la fuente de choco! ¡Que alguien me sostenga! ¡Oh! ¡Sí! ¿Sumerge? ¿Esos modales les vendría bien algo de trabajo, señorita? ¡Oh, Dios mío! ¡Ella se está sirviendo! ¡Mmm! 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 ¡Eso es demasiado bueno! ¡Pero espera! ¡Ella sabe qué hacer! ¡Sin servilleta no hay problema! ¡Oh, cielos! ¡Kate, ni siquiera mires! ¡Tratemos de olvidar esa imagen y disfrutemos! ¡Consigue todos tus dulces en la brocheta de dulces! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto es estelar! ¡Ahora, Julie, no te sugeriría mirar! ¡Pero espera! ¡Eso es todo! ¡Yo digo! ¡Otra capa de delicia! ¡Eso es todo! ¡Sí! ¡Muchas capas después! ¡Ese es el yo más grande que he visto en mi vida! ¡Mega wow! ¡Ahora para el último viaje de chocolate! ¡Jules! ¡Te perdiste un lugar! ¿Qué? ¡Hombre! ¿Idea? ¿Eh? ¿Estás segura que quieres... ¡Chocolate de ajo? ¡Crujido! ¡No está tan mal! ¡Ew! ¡Ese aliento de ajo! ¡Kate no es rival! ¡Tapones nasales de malvavisco! ¡Que no pueden arreglar estos! ¡Perdedora! ¿Qué pasa? ¿Doble ajo? ¡No, no! ¡Smoosh! ¡Smoosh! ¿Lo tienes? ¡Tan lindo y pequeñito! ¡Y apestoso! ¿Ahora qué? ¡Ahora añadimos el ingrediente especial! ¿Chocolate con ajo? ¡Ugh! ¡No, gracias! ¡Jules! ¿Y por qué? ¿Te gusta tanto? Bueno, en ese caso, ¿quién soy yo para detenerte? Pero sí diré... ¡Ese es un gusto interesante que tienes! ¡Espera a que Kate lo pruebe! ¡Si ella no lo chupa seco! ¿Ah? ¡Bien! ¡Wow! ¿Alguien? ¡Cualquiera! ¡Un tapón de nariz! ¡Pobre Kate! ¡Chuf! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow, mamá! ¡Para mí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ah! ¡Tengo tu bolsita! ¡Y tu efectivo! ¡Rina, eso no es legal! Bueno, si no te atrapan... ¡Ah! ¡Está bien! ¡Es hora de dulces! ¡Oki doki! ¡Disfruta, mi amiga! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Luce bien! ¡Wow! ¡Ami, am, am, am! ¡Rina quiere entrar! ¡Ah! ¡Vas! ¡Pero a ella no le sale como lo tenía pensado! ¡Un huevo de verdad! ¡Seguro que el próximo no será tan asqueroso! ¡Y... ¡Ah! ¡Ja! ¡Supongo que tendrás que ver a Jess divertirse! ¡Wow! ¡Siguiente! ¡Qué hay en ese! ¡Choco que se derrite! ¡Seguro que es genial ser rico, te lo digo! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Rina toma el huevo y lo reemplazan con el suyo! ¡Y eso significa... ¡Yess está lista ahora! ¡Nom! ¡Mmm! ¡Bajajajaja! ¡Tú! ¡Venganza! ¡Vamos! ¡Yuck! ¡Yuck! ¡Abran esas bandejas! ¡Sí, bebé! ¡Oh, por Dios! ¡El huevo de Carrie es un espectáculo total! ¡Eso no es nada comparado con el pequeño bocadillo de nuestra pobre niña! ¡Y eso no es todo! ¡Con un poco de dinero en efectivo, Carrie pide un baño de chocolate amatista! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Qué absolutamente increíble! ¡Y mira esos dulces adentro! ¡No te preocupes, Julie! Carrie está dispuesta a donar algunas monedas. ¡Atrapa! ¡Ella se ha ido! Y ahora, Carrie reemplaza su único huevo de chocolate con un huevo crudo real. ¡Aquí vamos! ¡Pobre Jules! Es un poco difícil de comer. ¡Aplasta! ¿Todavía nada? ¿Ahora qué? ¿Thor? ¡Incluso el martillo de Thor no es rival para el huevito! ¡No hay nada que podamos hacer! ¿Qué? ¡Ah! ¡Bam! ¡Eso fue un golpe de suerte, señorita Jules! ¿Alguna vez pensaste en una carrera en las bases? ¡Guau! ¡Paleta genial! ¡Nancy! ¡Al menos tienes un cupcake! ¡No llores! ¿Y Candy? ¡Guau! ¡Buenas suerte con esa cosa gigante! ¡Es hora de martillar! ¡Bum! ¡Ahí tienes! ¡Yiii! ¡Vamos a sumergirnos, bebé! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Disfruta! ¡Tan bueno! ¡Mmm! ¡Ish! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Atascada? ¡Ok! ¡Yo te ayudaré! ¡Mmm! ¡Jala! ¡Ahora lo tienes! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Pf! ¡Oh, Dios! ¡Tienes los dientes de Candy! ¡Ahí lo tienes! ¡Es Halloween! ¿O realmente estamos sumergiendo esos dientes? ¡Muchas gracias, Nance! ¿Podrías usar un cepillado? ¡De todos modos! ¡Mmm! ¡Yo sé! ¡Sólo hay una manera correcta de hacer esto! ¡Ciencia! ¡Consigue tu choco loco! ¡Y ahora, inyecta el pastel! ¡Confíen en nosotros aquí, chicos! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Claro! ¿Estás tratando de hacer que sea más grande? ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Es brillante! ¡Candy! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ah! ¡Pap! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo que sucede cuando super bombeas! ¡Me lo haces más, señoritas! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Hora de bloopers! ¡Recuerda nuevos episodios todo el tiempo! ¡Así que suscríbete y toca esa campanita! ¡No te quieres perder de nada! ¡Bye, bye!